En España el socialismo nos ha traído golpes de Estado a la república con la que se identificaban, nos ha traído robo del oro del Banco de España, nos ha traído una guerra civil asesinando al líder de la oposición, el socialismo nos ha traído el terrorismo de Estado, el socialismo nos ha traído corrupción y el socialismo hoy nos trae una alianza con todos los enemigos de nuestra patria, del orden constitucional y de las libertades de los españoles. Eso es lo que nosotros pensamos del socialismo y se lo decimos al señor Feijó. No decimos que nos lo supere, que nos lo iguale, que nos diga si está de acuerdo con esto que decimos del socialismo, porque cada vez que tiene la oportunidad sale a decir que el Partido Socialista es un gran partido. No, el Partido Socialista es una calamidad, es una catástrofe y es un drama para España.